vamos a la actividad del torneo clausura 2019 jornada número 14 único partido y reprogramado para este día domingo porque todos los demás equipos en guatemala jugarán el próximo miércoles 27 de marzo y malacateco y sanarate lograron ponerse de acuerdo y se jugó el único partido para este día domingo tarde calurosa ya en la frontera de nuestro país gracias a restaurante el navegante la casa del chapín en tapachula pues les presentamos el resumen y lo que ocurrió las incidencias y lo que se dio precisamente en este partido acá el jugador pedro altán con alguna complicación tuvo que dejar el terreno de las acciones luego posterior a esa situación era el equipo de sanarate y el equipo de malacateco que se disputaba ahí con todo este partido malacateco sabía de que de ganar iba a tener más posibilidades en cuanto a tener ese primer lugar que tiene aún en la tabla general de posiciones el tiempo de hidratación ahí por parte de ambos equipos Ariel Sena que es el técnico del conjunto de sanarate y el caso del técnico costarricense Ronald Gómez dirigiendo al conjunto de los toros de malacateco muy poco realmente hemos visto en este resumen pero al 42 nace esta jugada desde la propia área del conjunto de sanarate y vean desde su propio campo cuántos metros recorre por acá por la banda de la derecha Néstor Martínez Nolares y vendría entonces la habilitación para que el mexicano Juan Carlos el torito silo al 42 ex deportivo malacateco el equipo que lo trajo a Guatemala y así lo celebra de esa forma peculiar ahí con el debido respeto para lo que era la apertura en el marcador pero llama la atención esta jugada acá del conjunto de sanarate tiene 38 años de edad el caso de Néstor Martínez Nolares y vean ahí cómo se come el campo y deja sin posibilidades a la defensa que andaba muy lejos ahí para poder defender la portería del guardameta Carlos Avedis y Ángel así entonces como se daba la apertura en el marcador no se iba a suscitar alguna otra situación volvemos a ver acá la reiteración de la jugada porque Juan Carlos el torito silva desde el medio campo sabía que era lo que iba a ocurrir y termina definiendo para lo que era entonces la victoria parcial del conjunto de sanarate que sorprendía en el estadio Santa Lucía al líder del torneo en esta primera parte que así iba a finalizar pues directamente esta posibilidad acá y era como Oscar Reina le daba al término a los primeros 45 minutos del partido Ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante que están con buenísimas promociones Tenemos lunes y miércoles de filetes a sólo 130 pesos Escuchaste bien lunes y miércoles de 130 pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante ¿Y qué crees? Los martes y jueves de camarones en El Navegante a 150 pesos Si escuchaste bien 150 pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante Alman Guataulfo, crema de coco, tú ya nos conoces sabor rico a precios accesibles Cartera Puerto Madero kilómetro 6.5 a un kilómetro delante de Sam's Club Si no pruebas, no compruebas Y arrancaba la segunda parte con la propuesta del equipo local Los toros de Malacateco Que iban a ir con todo en esta segunda parte Y buscar la paridad en el marcador En los primeros minutos se tuvo estas acciones claras ahí Pero bien en sus intervenciones La ubicación del guardameta del conjunto de San Aratex Deportivo Malacateco Por cierto, Víctor Bolívar que estuvo atento ahí A todos los embates y las llegadas que tenía el equipo de Malacateco Variantes, ingresa el jugador Ángelo Padilla Ingresa también acá Pozas por parte del conjunto de San Aratex Y era así como se daban entonces las posibilidades Pero un equipo de San Aratex que se defendió muy bien Y supo mantener la posesión de balón El orden dentro del campo Acá la tarjeta María para el Torito Silva Que no se la perdona Oscar Reina tras lo que era la discusión que se tenía Y en esta jugada el centro del jugador Betancourt Y vendría entonces la posibilidad para el jugador Kenning Cunningham Pues al 64 acá la desesperación del guardameta Pero muy bien acá Edward Santelis El centro de Sixto Betancourt Y la llegada perfecta del jugador costarricense Para lo que iba a ser el empate en el marcador Lamentablemente para el jugador del conjunto de Malacateco El caso de Kenning Cunningham Pues que salió lesionado Tiene una situación complicada En el hombro izquierdo Luego de una jugada que se dio ahí Pues relativamente fortuita Con uno de los jugadores del equipo de San Aratex Acá la discusión y la María para Enzo Herrera Del conjunto de los Toros de Malacateco Más del conjunto local Que buscaba ahí por todas formas El poder conseguir la anotación de la victoria Porque sabía que ganando Iba pues a mantener más puntos En relación al segundo lugar Y la ventaja pues como líder del torneo Y esta es la jugada lamentable acá Para el jugador Kenning Cunningham Vamos a ver cuánto tiempo pues le da Al final pues esta lesión El cambio obligado acá Esa fractura en la clavícula En el hombro izquierdo Ahí prácticamente vean ahí En la caída es donde lamentablemente Para el jugador costarricense Queda lesionado Y así iba a finalizar el partido Malacateco tiene pues un total De puntos en la tabla general De 25 es primer lugar 7 victorias, 4 empates, 3 derrotas Y San Arate apenas su primer punto En condición de visitante Lo consigue en esta jornada No había sumado puntos en condición de visitante Es puesto 11 con 13 unidades Y el tema del descenso para San Arate Tiene 32 en el acumulado Chantla con 29 De la próxima jornada San Arate recibe a comunicaciones Y Malacateco jugará de local Recibiendo al conjunto de Guastatoy Esta ha sido una presentación Gracias a Restaurante El Navegante